Mi vida era una vida normal, hasta ese día. Juancho, te huelen horrible los pies. Ahí, todo cambió. Me sentía inseguro, intranquilo. Ya, ya solo pensaba en eso. Hasta que un día, en mi mejor pie me dio. Tranquilo, para eso está tal collodora, que tiene una efectiva fórmula que te protege del mal olor, para que estés seguro y tranquilo todo el día. Ahora, ya no me la vas pensando en eso. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo que estaba hablando?